El día de hoy ha salido por fin las habilidades de la comandante de arquería Lo han posteado como siempre en las redes sociales Esta ya sabíamos que era la comandante de arquería, versatilidad y skill Que es un poco pues la de campo abierto Pero bueno, con dudas de si podía funcionar para Garrison, para Rally o para cualquier otra cosa Y pues eso, tenemos todas las skills con todo detalle No hay de momento información del otro comandante El otro supongo que habrá que esperar casi siempre La verdad que suelen postear pues si ponte que hoy es jueves A lo mejor el lunes que viene tenemos el próximo comandante también liqueado O bueno, liqueado no, porque esto es oficial O sea, digamos, revelado sería mejor palabra Y creo que sobre todo lo interesante va a ser pues comparar sus estadísticas y sus bonuses Con los comandantes de arquería que hay actualmente Para intentar saber si este comandante merecerá la pena o no Pero como siempre digo, tened cuidado porque claro, ahora mismo todo es información filtrada Estos comandantes además introducen mecánicas nuevas Esta señora pues va con lo de la curación Que habrá que ver exactamente que tan bien funciona con la formación en círculo de los armamentos Entonces puede ser que ahora nos esperemos Que esté durísima, que sea super OP Y luego nos llevemos un chasco Y sea pues como Wallace, como Belisario Que no está nada mal Pero que tampoco delevan mucho el nivel de los comandantes Yo de hecho espero que no Porque me quiero subir a Gonzalo Entonces si me puedo esquipear la arquería La verdad que me vendrá bastante bien Pero la verdad que tengo que decir que de entrada pinta bastante bien No voy a decir OP como todo el mundo Que ya está todo el mundo haciendo vídeos con El nuevo dar que había estado OP No sé si es ya para hacer el título clickbait O de verdad lo piensan Pero bueno, vamos a ver qué tal está Qué pienso yo Y ya me decís también por los comentarios Discutimos un rato de qué tal la veis vosotros Así que bueno, empezando con la habilidad activa Tenemos furia 1000 Costes típicos de default que suelen tener la mayoría de comandantes Pero un daño bastante alto de factor 2800 Ya de entrada este número 2800 Ha hecho que mucha gente diga Wow, vaya opción que pega Aquí yo creo que lo interesante es compararlo Con otros comandantes que hay en el juego Como decía Obviamente si lo comparas con un Zuglian Que pega 5 objetivos en AOE El número es mucho menor Pero si lo comparamos yo creo con Hukubin Que tiene 2700 Ve que no es mucho más Y Hukubin pensa que la activa la tira Antes incluso Porque tiene una habilidad aquí Que te quita 150 puntos de furia O sea que Hukubin en realidad tiene más daño Que la nueva de arquería En cuanto a Damage Factor Eso creo yo al menos No digo que la nueva de arquería sea malo por esto Porque Hukubin es una máquina de matar Pero pensad que seguramente sea un nivel parecido Belly Prime pues tenía por ejemplo 2400 Igual a las 2250 Perdón, el lucheto 250 igual a las 2400 O sea, pero sí O sea, está por encima de todo lo que hay ahora mismo en el juego Pero pensad que es single target Que eso es un dato importante a tener en cuenta Y que además no tiene pues un factor extra como otras cosas O sea que es 2800 normal A un solo objetivo Entonces yo creo que va a quitar bastante Yo creo que va a ser usable Como una Boudica 2.0 Pero ojo Porque ahora viene yo creo que lo que es interesante Y es que si este comandante se utiliza como secundario No como primario En vez de tener este factor de 2800 Tiene la curación que estaban diciendo La curación es de factor 2000 Además es un Mighty Heal Que aquí es donde ya tenemos La primera mecánica que no teníamos en el juego Abajo creo que no la explican Aunque dicen A ver, punto número 1 Heal Strength Porque a ver, vamos a leer las que le completan Es que es un poco lío Yo tengo que decir que ya me he leído todas las habilidades Y no la entiendo al 100% Dice Por los siguientes 10 segundos Cuando este comandante Cuando este comandante cura a un objetivo También inflige 80% De 80% Y dice Porcentaje afectado Por El ataque de la tropa Esto no lo entiendo por ejemplo Porque luego abajo Cuando dicen Of the Heal Strength Te dice Que la capacidad de curación Es equivalente A cuantas unidades Es capaz de curar No a cuantas Actualmente Not how many It actually healed When used Incluyendo Cualquier bonus O sea Con lo que dicen aquí en el punto 1 De la fuerza de curación A esto se refiere Que si tienes la marcha A full Y no hay nada que curar Igualmente quita bastante vida ¿Entendéis? O sea Ponte que mi marcha está a full vida Y activo una curación Porque he activado mi habilidad activa Claro Si tú estuvieras full vida Y por tanto la curación Es casi cero Imagínate que Luego lo que inflige de daño Es un 80% de cero Es cero Entonces lo que te está diciendo aquí Es que No es cuánto te has curado Es cuánto eres capaz de curarte Independientemente De que luego te puedas curar o no Porque la marcha esté a full de vida Yo creo que más o menos Con esto se me entiende ¿No? Y luego El daño Te lo hace Como True Damage Que esto es otro concepto Que meten aquí Y te dicen que el True Damage No afecta El ataque de tu tropa Pero tampoco La defensa del enemigo Lo que yo sí que entiendo Que afectará Es el número de tropas Que tienes O sea Creo que será interesante Que tu comandante Esté full vida Y que tenga la mayor cantidad De tropas posible O sea Tener defensa Tener salud Para que no te bajen mucho La cantidad de tropas Pero no pongas equipamientos Con ataques Claro Aquí una de las cosas Que tenemos que mirar Es cuál es el equipamiento Que tenemos en el juego Porque Puede que no afecte O puede que sí El tema de qué equipamiento Se utilice ¿Vale? Esto es una de las cosas Que a mí ya me entra en duda De si este comandante Merece la pena subirlo o no Porque ya tenemos que tener en cuenta La formación de círculo Y también Que este set Que yo tengo De aliento del dragón Da 39 de ataque Y esto a lo mejor No vale para nada En este comandante Que no es tampoco tal cual Para nada Para nada No Porque primero Puedes que la pareja De esta señora Sea Boudica ¿Vale? Ponte que estás usando A Boudica primaria Con esta señora de secundaria Boudica sí que aprovecha el ataque Y luego este comandante Sigue haciendo daño normal Por lo cual Si no tienes ataque Igualmente vas a quitar Menos turno a turno Pero que se quepa Y que para lo que es La habilidad activa Sí que es verdad Que el ataque se desaprovecha Entonces quizá este comandante Vas a intentar utilizarlo Con un set diferente Quitando pues por ejemplo El casco Y poniendo No sé si el de liderazgo Daba A ver El de liderazgo Da ataque también No sé Pero buscando obviamente Más defensa y salud Puede ser Esto es una cosa Que habrá que Investigar totalmente Que susto me acabo de dar Digo ¿Quién coño me está hablando Por un walkie talkie? Tenía puesto El trivil de fondo De yo soy flex Que está enterrado bajo tierra Y claro Como estaba en silencio Durante horas No me he dado cuenta Que lo tenía Me acabo de pegar un susto Madre mía Bueno en fin El que sepa de que hablo Lo sabrá El que no Nada Que tenía un directo abierto De fondo Vale Continuando ahora sí Con las skills Bueno eso ¿Qué más decía por ahí? Bueno Que cuando tiras la activa Durante los siguientes 10 segundos Whenever this commander Heal satar Vale Ok Más cosas que tengo que Que decir aquí Porque es que tiene mucha chicha Esta habilidad La habilidad de por sí Te cura ¿Vale? Cuando tú tiras la activa Dice aquí que el segundo punto Este comandante Activa un mighty heal Que cura Pues factor 2000 Esto habrá que ver luego Cuánto termina siendo Es mejor en teoría Según dijo Lily En el soporte El mighty heal Es más fuerte Que un heal normal O sea que No lo comparéis Yo que sé Alguno puede ir al juego Y decir Vale Ricardo cuánto cura Y hacer una comparación Y tal Y intentar calcular cosas En teoría No lo calculéis así Porque Ricardo Tiene un healing factor Y esta señora Tiene un mighty healing factor O sea que Aunque fuera los dos números 1400 La nueva comandante Cura más Que lo que te cura un Ricardo Con un factor 1400 ¿Vale? O sea que eso como digo Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Luego aparte de eso Dice Bueno La curación es así misma En cualquier caso El target Del daño Pierde un 50% De velocidad de marcha Ok Bueno Está bien La verdad que es un bonus Que está bien Pero no me No me llama muchísimo la atención Pero bueno Yo aquí la duda que tengo Es que como veo Que son dos puntos separados Yo entiendo Que cuando dice Por los siguientes 10 segundos Cuando este comandante Cura a un objetivo Inflige Eso significa Que si me pongo a Boudica Que también cura Cuando Boudica cure Y yo tenga este efecto activo Entonces voy a infligir daño ¿Y a quién se lo inflijo? Al objetivo Entiendo Al target Entiendo que es A la tropa Que tú estás pegando Que estás haciendo focus Entonces Ojito Porque si esto No solo se activa Con la curación De esta señora Que voy a mirar el nombre Porque se me ha olvidado De Sayar Aldur De Sayar A ver si me acuerdo Si esto no solo se activa Con la curación de Sayar Pues Boudica Podría ser un combo Bastante bueno Posiblemente Boudica primaria Con Sayar secundaria Ya luego hablaremos Del tema de duplas Pero yo de momento Lo voy dejando caer Y ahora ya vamos a ir más rápido Porque las siguientes habilidades Son temas Bonuses y demás Bonus 35 de salud Luego lo comparamos Pero está muy bien Porque además Es salud Que encima a este comandante Vemos que el ataque No le importa tanto Hostia está muy bien Y velocidad 20 También está muy bien Teniendo en cuenta Además que los arqueros Son lentos Y que la velocidad En los arqueros Se agradece bastante Luego tenemos Dew of Devotion Cuando este comandante Cuando este comandante Es una tropa En el mapa O sea que ya esto No sirve para Garrison Recibes un 10% Menos de daño Normal Y además Cuando esta tropa Utiliza una habilidad activa Se te cura Hace un mighty heal De a sí misma Y a dos más ¿No? Incluyendo sí O sea es a sí misma Y a dos más O sea que curas A más gente De nuevo ¿Significa esto Cuando activemos esta curación Que vuelve a ejecutar El true damage De 80% Entiendo que sí Lo que pasa es que Este true damage De 80% Es sobre una curación De factor 500 Que de por sí Curará muy poquito Entonces probablemente Esto no inflija mucho Pero esto es lo que digo Que hay que testearlo Hay que esperar Que el comandante salga Y testearlo No vaya a ser Que estemos entendiendo mal El cómo funciona El punto este De que por los siguientes 10 segundos Vale Aparte de esto Nada más No hace nada más De todas formas Está muy bien Que cure en área O sea eso me ha molado bastante Un poquito support Ahí curando en área Y claro Entiendo también Que si se cura en área Si hay muchas Sayars Se llamaba Tal vez se me ha olvidado el nombre Sí Si hay varias Sayars En el campo Si otra Sayar Te cura a ti Mientras tú tienes Lo de los 10 segundos activo Entiendo que también Vas a quitar más Entonces es como Que una bola de Sayars Puede estar tocho Es un poco como El Germán Prime Que se ayuda a sí mismo Si hay varios Germán Se implica veneno Luego pasamos A la cuarta habilidad Que sería Que este comandante Recibe un 20% Menos de daño Mientras está en el mapa De nuevo Esto no sirve para Garrison Yo ya con esto Descarto a este comandante Como Garrison Porque tiene Es que pierdes ya Pierdes Un bonus O sea Pierdes dos skills Y pierdes Y pierdes también Esto que está también Bastante bien Son dos cosas Porque luego te vuelve a decir Mientras está en el mapa Cuando has perdido Un 60% De las unidades Haces un Mighty Heal De 5000 Esto puede ser una burrada Señores Y esto de nuevo Si vuelve a activar Que de estos 5000 Le quitas un 80 Al que le estás pegando Vaya opción se va a llevar Y además Por los siguientes 8 segundos Su tropa Pierde 40 de ataque Pero recibe 40 Esto es rarity O sea Pierdes 40 de ataque Tu, tu tropa La que lleva el comandante este Lo cual es malo Pero ya hemos visto Que el ataque en teoría No le afecta mucho Pero también te hace muy tanque Recibes un 40% menos De daño Esto es una cosa Como la que tiene Constantino Pero más cheto ¿No? De hecho cuánto Bueno Constantino cura más A ver cuánto cura Constantino Pero es más el factor Es 15.000 Lo que pasa que es 15.000 De Healing Y esta es 5.000 De Mighty Healing Igualmente Ojito a Infantry Health Ojito a esta señora Con Constantino Con Artefacto Tendría que ser de Infantería Porque tienes que usar A la nueva de secundaria Pero de repente Y funciona Una tropa de Infantería Con el Artefacto No sé Se pueden probar cosas raritas Con este comandante Desde luego Vale Pero bueno Me parece bien De momento me parece Dios Para el cañón del ocaso Literal Yo creo que este comandante Va a ser meta En el cañón del ocaso 100% Para campo abierto No lo sé Pero yo creo que sí Que también Vamos ahora con la pericia Que dice Cuando este comandante Cura a una tropa Por los siguientes 3 segundos La tropa curada Gana 10 de defensa Y inflige 20% más De normal damage Entonces de nuevo Tenemos una mecánica Que comba con las curaciones Cuantas más veces cures Tanto a ti mismo Como a los aliados Pues más aprovechas Este buff Que le estás metiendo De nuevo Como Garrison No veo que sirva Porque además La pericia Es muy mala para Garrison Tienes dos habilidades Que son completamente inútiles O sea que este comandante Ya os adelanto Que yo creo que está centrado En campo abierto Y para Rally Habría que pensarlo Yo no creo Que vaya muy bien en Rally No lo creo Habría que probarlo Pero teniendo en cuenta Que el ataque no le sirve Que es muy tanky Y demás Un rally que tanquea Quizás no está mal Pero Pero no No lo veo tanto para rally Igualmente Tampoco lo descarto Al 100% Luego además Si vamos a otros comandantes De arquería Para ver un poquito Los bonuses Para que veáis que Realmente tiene bonus altos Si que tiene Por ejemplo Boudica Tiene 60 de estadística Y 10 de velocidad O sea es el doble de rápida Que Boudica Ah perdón Que se estaba viendo mal O sea tiene menos estadística Pero son full salud Mientras que Boudica Es ataque y defensa Tiene el doble de velocidad Como decía Y el resto de cosas La verdad que es más complicado De comparar Yo estaba pensando Que quizás por el hecho De que Boudica Tiene aquí un healing factor De repente Boudica primaria Con la nueva comandante secundaria Podría ser un combo Como segunda marcha de arquería Porque yo sigo pensando Que la primera Va a ser Zugelian Germán Creo que la mejor marcha De arquería Va a seguir siendo Zugelian Germán Zugelian al final Pensad que tiene 30 de salud Y 5% de daño total O sea que tema de estadística Zugelian Sigue dando Más Porque el daño total Es hasta mejor Que la salud Luego además Pensad Que el único problema Es que no tiene velocidad Pero bueno No creo que eso Te lo solucione Oye Quizás la nueva Con Zugelian Tampoco lo descarto Como si fuera una Boudica 2.0 Igual que se usaba Antiguamente Boudica Zugelian Y ahora que sea Sayar Zugelian No lo descarto Porque además Zugelian tiene un buen Skill Damage Que lo aprovecharía Sayar siendo primaria Con el 2.800 de factor Porque es verdad Que Boudica Tiene 2.300 Entonces Aquí tienes una Una subida En comparación Pero No sé A mí me da la impresión De que como primaria No te va a suponer Un Mucho mejor Comandante De lo que hay ahora Con una marcha Con dos Hay ahí Porque sustituiría Posiblemente A Shurbanipal O a Boudica O a Jishonji Uno de estos tres Que son ahora mismo Los que se están usando Para la segunda marcha De arquería Si tienes tres marchas De arquería Yo creo que esta señora Es imprescindible Yo creo que ahí Poco hay que testear Porque si lo compara Con lo que se está usando Ahora en tres marchas De arquería Yo creo que No hay que pensar demasiado Porque son ya Comandantes muy de precaos Entonces Para mí la duda Principalmente viene Es Si este comandante Va a entrar en el meta De una marcha De arquería O de dos Y si se tendrá Que utilizar de primaria O de secundaria Yo creo que de secundaria Se le puede sacar más jugo Sobre todo A la que consigas Una dupla guay Con curaciones A la que consigas La formación en círculo Que si vemos Lo que tiene la formación En círculo Esto es lo de siempre Entonces que tenemos aquí Cuando utilizas Una habilidad activa Cualquier curación Que recibas Se incrementa un 10 Claro Si tú incrementas El daño En la cantidad de curación También incrementas El daño Que hace la nueva comandante Si vamos a la siguiente Legendaria Ganas un 5% De boost De todas las curaciones De nuevo Si aumentas las curaciones Aumentas el daño Además Cada vez que tienes tal Tienes 30% De incrementar el healing Otro 10% Vamos a la siguiente Más de lo mismo Pero en este caso Bueno Tiene al principio Un poquito de skill damage resistance Lo segundo Si que va con la curación Cada vez que te curas Ganas un 5% de daño Por 5 segundos Culdown 8 O sea que esto Lo puedes tener Quitando 3 segundos Que está Bueno no Porque esto No sé si el cooldown Empieza a contar Cuando terminan los 5 O desde el principio Eso si que no lo sé Lo de que pasó 5-8 5-8 Todo el rato Porque el comandante nuevo Con alguna dupla Que se cure Prácticamente Se está curando todo el rato Luego tenemos 10% de curación Estamos viendo Que todo esto Es lo que potencia A la nueva usada De secundaria Claro si tu ahora mismo Juegas arquería Con cuña Y tienes ya Por ejemplo Os voy a enseñar Mi armamento de cuña Claro yo creo que A mi personalmente No me compensa Hacer el cambio De un día para otro Porque tengo 0 cosas En círculo Y claro Esto que me ha costado 2 meses ganando KBK Lo dejo de utilizar Porque skill damage Dield Si la uso de secundaria No se aprovecha Y lo otro igual O sea Lo otro Bueno Si no Porque no Bueno no sé Si con el true damage Se activará Quizás lo segundo Si pero de lo primero No Incluso si tienes otra La mayoría de especiales De cuña Pues van eso Dirigidas a skill damage Que esta no tiene Yo creo que de hecho Uno de los motivos Por el que han hecho Este concepto Un poquito raro De doble activa Es para convencerte Un poquito más Ah mira Súbetela de momento Y utilízala con skill damage Hasta que tengas Cosas buenas de círculo Y en el futuro Va a ir full a curaciones Yo tengo esa impresión Porque si esta comandante La comparamos con Boudica Yo creo que es mejor Con Zugelian y con Germán No lo sé Pero es usable Shachar primaria Zugelian secundario Como digo Me parece una versión mejorada De la Boudica Zugelian Que había Antes de que existiera Germán Sobre si usara Shachar Por encima de Germán Eso es lo que yo no sé A mi no me termina de convencer Me gusta mucho La dubla de Zugelian y Germán Pero habría que probar O sea yo creo que aquí Habría que probar Pues es muy complicado Saber que efecto va a tener En daño Sabe cuanto va a quitar Esas curaciones Control damage Es muy complicado Tema de stats Ya digo Llama la atención Que sea full salud Pero pensad que comparado con esto 20-20-40 Más 15 Tampoco hemos tenido Un power creep aquí Hemos tenido un pelín de pago de creep En el damage factor Pero que comparado con Hukubin Es 100 más No es tampoco Muchísimo más Entonces pensad que A la gente le va a llamar la atención En el 2800 Y van a empezar A decir que está OP Pero yo creo que esto Hay que testearlo Antes de maxearlo Porque no me extrañaría Que fuera como el Wallace Que también pensábamos Que estaba OP Desde el día 1 Y luego resulta que Bueno, normal Es skipeable Si tienes una marcha de inf Entonces Yo por ahora Este es mi análisis Me mola Me gusta lo que está haciendo Lilith Pero Yo esperaría testeos 100% Y mi apuesta es De que va A ser muy útil Con el tema de curaciones Cuando consigas hacer Todas las sinergias Posibles Con el armamento Con otra dupla E incluso Con el equipamiento Que decía también Que si le quitas ataque Y le subes defensa Y salud al equipamiento Probablemente A este comandante Le vaya bastante mejor Y se pueda llegar A notar una diferencia Así que nada más señores Espero que os haya gustado Este análisis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós